Integrantes de la iniciativa privada local de manera conjunta con autoridades de turismo volverán a sanitizar nuevamente el centro de la ciudad y sus alrededores como parte de una serie de acciones encaminadas a intentar detener el alza de contagios originados por la cuarta ola de COVID-19 y la variante Omicron. A través de una serie de mensajes en grupos de redes sociales, específicamente WhatsApp, prestadores de servicios del centro de Atlixco y corredor gastronómico, confirmaron la anterior versión y adelantaron arrancarán en los próximos tres días. Tal y como ocurrió en la tercera ola entre agosto y octubre del año pasado, tomaremos las calles para llenarlas de sanitizante. Esto incluye las unidades de transporte público, establecimientos comerciales, restaurantes, mercados y avenidas céntricas, explicó uno de los involucrados. Sobre el tema, la regidora de turismo, Valerie Bartsch, dijo el asunto de la cuarta ola es punto para ocuparse. La pandemia seguirá todavía un largo tiempo y frente a esa realidad todos debemos ser responsables cumpliendo con las medidas sanitarias adecuadas. ACOTO adelantó, están ya arrancando una nueva revisión de los protocolos de cada uno de los establecimientos de la mancha urbana y de esta manera garantizarán la seguridad y tranquilidad de los clientes, dueños y trabajadores y evitarán un nuevo cierre de la economía local. Finalmente, la regidora admitió, acompañarán a la iniciativa privada en la serie de actividades encaminadas a sanitizar distintos puntos de mayor tránsito vehicular, comercial y turístico. No podemos permitir más restricciones, es importante lanzar un mensaje. Aquí estamos interesados en salvaguardar la salud de nuestras familias y de quienes deciden visitarnos cada semana, alegó. Cabe mencionar, en este municipio las cifras de fallecimientos por COVID-19 saltó en dos semanas y media de 496 a 498 en total desde la llegada de la pandemia en abril del 2020 y el número de positivos hasta la noche de este lunes, alcanzó de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud los 3.429 casos, 215 más en los recientes 10 días, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.